El Presbiterio Diocesano ha celebrado hoy a su patrón San Juan de Ávila. La capilla del Seminario Mayor ha acogido la Santa Misa, presidida por el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro. Buenas noches. Tras la celebración han recibido un homenaje los 22 sacerdotes del Archidiócesis que este año celebran sus bodas de plata, oro y diamantes. Titulares. Es jueves 11 de mayo y a las 10 de la noche arranca la campaña electoral. Y Yescas ha sido el lugar elegido por García Pagé para la pegada de carteles que ha llevado a Paco Núñez a Campo de Criptana en un día en el que el CIS ha publicado su último barómetro electoral antes de las elecciones. Y hoy el Gobierno también ha presentado la campaña de prevención de incendios en Guadalajara con un llamamiento a la colaboración ciudadana. 9 de cada 10 incendios tienen detrás la mano del hombre. En la actualidad local les contaremos que el informe del Georadar no altera los planes del Gobierno municipal en Vega Baja. Cuatro de las seis parcelas analizadas son de defensa y la alcaldesa de Toledo reitera que no se construirán viviendas. Toledanos y turistas tienen estos días una cita con la literatura en Zocodover. La feria del libro llega a su mayoría de edad y hoy ha abierto sus puertas con muchas novedades. Comenzamos. La Iglesia no puede vivir sin sacerdotes. Así lo ha manifestado esta mañana el señor arzobispo de Toledo durante la celebración de la fiesta de San Juan de Ávila, patrón del clero secular. Un encuentro en el que los 22 sacerdotes de la diócesis que celebran sus bodas de plata, oro y diamante han recibido su homenaje. El presbiterio diocesano se reunía hoy a primera hora en el Seminario Mayor de Toledo para celebrar San Juan de Ávila. Un momento de especial relevancia para todos aquellos sacerdotes que a lo largo del año celebran sus bodas de oro, de plata o diamante. Como don Gesualdo, que natural de Albacete estudió en este seminario y se ordenó sacerdote en la Catedral Primada. Hoy no ha querido perderse la oportunidad de recordar sus primeros meses como sacerdote en tres aldeas de la Sierra Albaceteña. Aquello a mí me ilusionaba. El cura de mi pueblo cuando me llevó la carta me dijo, létela ahí junto al Sagrario. Pero yo cuando la vi, digo, madre mía, ¿a dónde nos han mandado? Que aquello no sabía dónde estaba. Y claro, pues salieron a recibirme allí con las mulas y con todo aquello. Y aquello fue para mí la primera ilusión que se cumplía. 14 son los sacerdotes que a lo largo del año celebran sus bodas de plata, 4 celebran sus bodas de oro y otros 4 recuerdan cuando eran ordenados hace 60 años. Sus bodas de diamante. Antes del homenaje a todos ellos, el Salón de Actos del Seminario Mayor acogió una conferencia ante el décimo aniversario de la publicación del Directorio para la Vida y el Ministerio de los Presbíteros. Ese documento tiene como tres partes, que son la dimensión ontológica, la dimensión espiritual y la dimensión de la formación. Y así es como lo han repartido. Nos han pedido que fuera así en un tono no como muy académico de explicarlo, porque el documento está ahí cualquiera se lo lee, sino más como vivencial. Y a mí me ha tocado la primera parte, no esa dimensión como más ontológica, el ser, lo que es ser sacerdote. La jornada comenzaba a las 10 y media de la mañana en la capilla del Seminario Mayor de Toledo. El señor arzobispo presidía la Santa Misa, donde ha manifestado la importancia vital del sacerdote para la vida de la Iglesia. El sacerdote es cenáculo, el sacerdote es galilea y el sacerdote es tierra santa, es sagrado también por los caminos, porque se convierte en lugar de encuentro. La Iglesia no puede vivir sin los sacerdotes, sin ministerio ordenado. Que demos una importancia, como no, a los laicos, impresionante, y nuestra diócesis siempre lo ha valorado. No digamos la vida consagrada, como estamos diciendo, pero no podemos vivir sin sacerdotes. El prelado tolerano ha destacado en su homilia que el próximo curso pastoral estará dedicado a los sacerdotes. En poco más de dos horas arranca la campaña electoral y el CIS ha publicado hoy el último barómetro antes de las elecciones. García Page podría revalidar la mayoría absoluta, ya que el CIS le otorga una horquilla de entre 16 y 22 escaños. El Palacio de Fuensalida busca inquilino. Más de millón y medio de castellano manchegos decidirán en las urnas quién lo ocupará desde el 28 de mayo. Los partidos se volcarán durante los próximos 15 días en la búsqueda del voto de los indecisos. A las 12 de la noche comienza la campaña electoral, que coincide con la publicación del último barómetro del CIS, que da la mayoría absoluta a García Page, el líder más valorado. Eso sí, tampoco aclara mucho, porque la horquilla que baraja es muy amplia y otorga al PSOE entre 16 y 22 escaños. Pero lo que dicen las encuestas hoy es que aquí podemos tener un resultado todavía mejor que hace cuatro años. Bien, pues que nadie se fíe, que nadie se fíe. Lo único que quiero pedir es que nadie se fíe. Necesitaré toda la confianza posible. El PP sumaría entre nueve y once escaños, según el CIS y Vox entraría con entre dos y cuatro diputados al Parlamento Regional. Y esa sería la clave para que Paco Núñez fuese presidente. De momento afronta así el inicio de la campaña. Yo creo que ha quedado meridianamente claro que vamos a un proceso electoral en el que hay dos opciones muy diferentes y que esas dos opciones es lo que van a tener que elegir los castellanos manchegos. Yo estoy muy esperanzado, muy ilusionado, muy confiado. Último sondeo del CIS que no despeja las dudas en una comunidad autónoma que tiene que elegir a sus 33 diputados, por lo que la mayoría absoluta podría decidirse por un puñado de votos. Más de 2.700 personas y casi 250 medios terrestres y aéreos. Son las cifras de la campaña de prevención de incendios a la que Castilla-La Mancha destinará más de 95 millones de euros. El Gobierno Regional hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. Nueve de cada diez incendios tienen detrás la mano del hombre, por eso prevenirlos es tarea de todos. Es el mensaje que hoy ha querido trasladar el Gobierno en la presentación de la campaña de prevención y lucha contra los incendios, que además ha tenido lugar en el centro operativo del Serranillo, en Guadalajara. Máxima prudencia. No es un problema de, por tener muchos medios, pensar que va a dar igual o que, total, ya lo arreglamos, no. La mejor política de prevención es la que no hay que usar, obviamente. Último acto oficial antes del inicio de la campaña electoral. Así ha querido reivindicar el Gobierno su apuesta por el plan Infocam. Este año, algo convulso en los sindicatos de GACAM, se mantienen las cifras de la campaña anterior. Serán más de 2.700 personas y 250 medios terrestres y aéreos los que velen por el entorno rural. Una lucha contra los incendios que este año se prevé difícil por las altas temperaturas y la falta de lluvias, y a la que Castilla-La Mancha destinará 95 millones de euros. Patronal y sindicatos han firmado sin el Gobierno el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Busca garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores durante los próximos tres años y recomienda que las retribuciones crezcan un 4% en este 2023. Un acuerdo que también aplauden desde la Federación Empresarial Toledana. Por fin se ha llegado a un acuerdo, creo que va a ser un acuerdo muy necesario, un acuerdo que ha costado mucho, un acuerdo en que tanto sindicatos como Patronal han tenido que ceder, porque si no hubiera sido imposible. Es un acuerdo orientativo, no es obligatorio, pero sí que es cierto que de alguna manera contribuye que allá donde tengamos convenios colectivos que de alguna manera se han enquistado y no conseguíamos ver la luz porque estábamos muy separados, bueno, pues realmente nos están sugiriendo un punto de encuentro. Aunque es orientativo y no obligatorio para las empresas, permitirá sentar las bases para negociar los convenios colectivos que aún quedan pendientes en la provincia de Toledo. La creación de empresas cayó un 8,9% en Castilla-La Mancha frente a la subida nacional. En marzo se registraron 307 nuevas sociedades mercantiles en la región y se disolvieron 28, un 39% menos que el año pasado. Son datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística que reflejan que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas con menos disoluciones en el tercer mes del año. En España la creación de empresas encadena tres meses consecutivos de ascensos. Aunque se ha moderado en marzo, se constituyeron 12.000 empresas, su mayor cifra desde el 2007. El Boletín Oficial del Estado publica la convocatoría de los procesos selectivos de ingreso directo en las Fuerzas Armadas. La oferta asciende a las 1.031 plazas. 710 serán para la escala de oficiales, militares de carrera, escala técnica o enfermeros. Para optar a ellas hay que estar en posesión del título de grado o la prueba de acceso a la universidad. A ellas hay que sumar 244 plazas para la escala de suboficiales y militares de carrera. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de mayo y puede realizarse a través de la web de defensa. La Junta convoca el programa de idiomas para los empleados públicos de la Administración General. Está incluido en el plan de formación que consta de 377 cursos de los que podrán beneficiarse los 21.800 funcionarios de la Junta. Podrán perfeccionar sus conocimientos lingüísticos en inglés, francés, alemán, italiano y portugués durante seis meses. En modalidad online y en todos los niveles. Los empleados públicos tienen 10 días para presentar las solicitudes y podrán solicitar un máximo de dos cursos de idiomas. La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo ha publicado los galardonados con sus premios anuales. Entre ellos la Escuela de Arte en su 120 aniversario y la restauración del Salón Rico por el Consorcio en la categoría de Rehabilitación. El premio de Historia ha sido concedido al blog Toledo, Guerra Civil Española, especializado en fotografía histórica. El de Literatura ha sido para el ciclo de Teatro Clásico del Rojas, que cumple 30 años. Además, la Real Academia otorga el premio especial a los pecados y danzantes de Camuñas, fiesta que aspira a ser declarada Patrimonio Inmaterial por la Unesco. Detenidas tres personas en Toledo y Talavera de la Reina que se hicieron pasar por agentes de la Policía Nacional para robar 51.000 euros. La víctima fue asaltada mientras conducía con la recaudación del día de una empresa alimentaria. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. La Policía Nacional detiene a tres personas, una en Toledo y dos en Talavera de la Reina, como presuntos autores de un delito de hurto, usurpación de funciones públicas, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Los hechos ocurrieron en octubre del año 22, tras la denuncia de una persona que había sido víctima de un robo de una gran cantidad de dinero. Un tercero ocurrió en Mérida. Esta persona circulaba con su vehículo cuando fue bloqueado por otro coche, del que se bajaron dos hombres haciéndose pasar por agentes de la Policía Nacional. Un tercero se introdujo en la furgoneta de la víctima que llevaba un maletín con la recaudación de la empresa alimentaria que ascendía a más de 51.700 euros. La Policía Nacional logró también identificar a los autores de estos hechos, siendo uno de ellos una persona que era trabajadora de esta empresa de alimentación y aportaba toda la información interna al grupo criminal. Agentes de la Policía Nacional de Talavera de la Reina y de Toledo procedieron a la detención de los delincuentes que contaban ya con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio. No todos ellos han pasado ya a disposición judicial, aunque la operación continúa abierta y no se descartan más detenciones. Seguimos con la actualidad local. El informe del georradar no altera los planes del Ayuntamiento en Vegabaja. Así lo ha asegurado esta mañana la alcaldesa de la capital regional. Milagros Tolón reitera que el convenio a tres bandas y el avance del POM protegen el yacimiento y no se podrán construir viviendas. 80.000 metros cuadrados analizados por el georradar no cambiarán ni una coma del convenio de Vegabaja. La alcaldesa de la capital regional ha defendido hoy los avances realizados hasta el momento en este yacimiento para convertirlo en un espacio de disfrute para los toledanos. Nosotros ya tenemos protegido en nuestro avance del POM sobre todo la construcción de viviendas en esos tres BIC para que no se hagan viviendas y esto lo que viene a constatar es algo que el convenio Vegabaja, Circo Romano y Cristo de la Vega que hemos filmado las tres administraciones tienen muy presente para llevar a cabo actuaciones. Y es que de las seis parcelas analizadas por el georradar, cuatro pertenecen al Ministerio de Defensa y el gobierno quería incluirlas en su plan de construcción de 20.000 viviendas. Pero el ayuntamiento ya ha comunicado que no será posible. Yo ya me puse en contacto con, en este caso con la ministra de Hacienda para decir que en esos espacios la ciudad de Toledo no podía hacer vivienda. Sí, por ejemplo, como vimos hace una semana, en todas las viviendas que tiene el INVET en la zona de Santa Bárbara. La previsión es que la EMV gestiona la construcción de unas 80 viviendas en los terrenos en los que se ubican las conocidas como casitas militares, en la ronda de los estudios. Más noticias. El Partido Popular estrena nueva sede de campaña en la capital regional. Está ubicada en la calle Ecuador, un espacio destinado a ofrecer información electoral a los ciudadanos, con las propuestas de este grupo político de cara al 28 de mayo. Según el candidato del PP a la alcaldía, se trata de propuestas desgranadas por barrios en una ciudad en la que asegura se ha eliminado la participación ciudadana. 16 años de socialismo son demasiados. Por eso esta sede representa también esta apertura, ese cambio. Ese abrir las ventanas que hace falta en las administraciones, fundamentalmente en el Ayuntamiento de Toledo. Abrir cuentas, abrir ventanas, otras políticas, otras personas. Ilusión. Trabajar por los toledanos poniendo por encima de todo el interés general de los toledanos. Toledo entre todos es el lema elegido por los populares de la capital que esperan recibir el apoyo de los ciudadanos en las urnas. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres padecerán cáncer a lo largo de su vida. La Asociación Española contra el Cáncer ha salido hoy a las calles para pedir nuestra colaboración y recaudar fondos para la investigación. Este año han destinado 104 millones de euros a más de 500 proyectos. Una pequeña ayuda para contribuir a una ayuda mayor. Así es la acuestación que el segundo jueves de mayo realiza la Asociación Española contra el Cáncer. Salir a las calles para pedirnos nuestro apoyo económico y contribuir a que cada vez haya más fondos para la investigación contra el cáncer. La Asociación invierte todos los años. Tenemos ahora mismo 565 proyectos de investigación en marcha por un importe de 104 millones de euros. Es la asociación, es la entidad que más invierte en investigación contra el cáncer. Y este año en concreto hay una convocatoria extraordinaria para un proyecto de aquellos cánceres con una supervivencia muy baja, que está por debajo del 30%, de 10 millones de euros para un solo proyecto. Fernando House estrena estos días como presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Toledo y es el primero en salir a las calles para pedir colaboración de los toledanos, que siempre son generosos con esta causa. Uno de cada dos hombres y dos de cada tres mujeres va a decir algún tipo de cáncer a lo largo de su vida, pero además de estas cifras hay que destacar los múltiples avances en investigación que se vienen realizando en estos años. Precisamente es en este mensaje en el que la asociación quiere insistir. Hay mucho camino andado, pero se tiene que seguir adelante en el campo de la investigación. También un mensaje de esperanza. Hoy en día cada vez se consiguen tasas mayores de supervivencia. La supervivencia en los hombres está en torno a un 55% y en las mujeres en un 61%, pero queremos conseguir ese reto de llegar al 70% de supervivencia en el 2030. Por ello nuestra ayuda, por modesta que sea, es importante. Por ellos, los enfermos de cáncer, por aquellos que pasaron esta enfermedad y por todos nosotros. Toledo se convierte estos días en la capital de la literatura. La Feria del Libro ha abierto hoy sus puertas con buenas expectativas de ventas y muchas novedades en una edición en la que esta cita cultural con editoriales y autores cumple su mayoría de edad. Es contracubierta una de las novedades de esta Feria del Libro. En esta revista se recoge lo mejor que se ha publicado en Toledo y provincia. Tamara, alumna de la Escuela de Arte, ilustra la portada. En Severa aquí, cuando lees más, pues tiene una visión más amplia. Era esta idea. Y con también como significado de Toledo, de Globo... Y la montaña de Curva es una montaña de Toledo también. Aunque el saber no ocupe lugar, los libros sí tienen el suyo en la capital regional. La Feria del Libro de Toledo alcanza su mayoría de edad y ya ha abierto sus puertas, con más casetas y más días para recibir a los lectores. La literatura en esta ciudad sigue viva y que podemos regar esta semilla para seguir construyéndola. Las expectativas para los libreros son buenas. Son muchos los que quieren tener presencia en este escaparate en el corazón de Toledo. Ha venido mucha gente, han venido muchas nuevas editoriales. Que venga una editorial que haga un desembolso de dinero para venir a una ciudad como esta. Implica que tenemos negocio. Que es un sitio donde se puede publicitar bien todo lo que hacen y se puede vender libros. Una feria que se completa con más de 50 actividades para todas las edades. Desde encuentros con autores hasta cuentacuentos. Y entre las novedades, este nido de libros. Una idea que nació en Valparaíso de la mano de Agustín y que quiere extenderse a todos los barrios. Lo que consiste es en bajar nuestra biblioteca de Valparaíso, que la hemos formado con las aportaciones de los vecinos, a la calle. Esto va a funcionar, tú coges un libro y dejas otro. Pero en caso de que no lo dejes, vamos a tener a nuestra bibliotecaria y a nuestra biblioteca detrás, con los fondos que nosotros tenemos, para ir aportando libros. En eso va a consistir. Y entre los lectores, también los oyentes de Radio Santa María, un año más, el programa La Tarde Contigo ha salido a la calle y se ha emitido en directo desde esta Feria del Libro. Una cita ineludible para todos los amantes de la literatura. Y seguimos hablando de literatura porque Julia Navarro publica el libro y ha venido a Toledo para presentarlo. Una historia compartida es una obra diferente con reflexiones sobre mujeres relevantes de la historia que han marcado su vida y los hombres que han estado a su lado. Una defensa del feminismo sano. Vuelve a nuestros estudios para presentar nuevo libro. Julia Navarro hace una parada en el camino de su producción novelística para escribir un relato sobre las mujeres que han marcado su vida. Un relato personal, un viaje a través de sus inquietudes y lecturas. Recuerdos de viajes, de libros que había leído, de mujeres que me habían impactado por sus obras. Y lo empecé a escribir casi como si fuera un diario. Lo terminé de escribir, lo guardé en un cajón y ahí se quedó. Una historia compartida con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos. Es el título de esta defensa del feminismo sano. Una curiosidad innata de la escritora que la llevó a indagar en la vida de mujeres relevantes del mundo de la ciencia, la historia, la literatura o el arte. Y los hombres que pasaron por sus vidas. Historias silenciadas hasta el siglo XX y que, sin muchas de ellas, no podríamos entender el mundo tal y como ahora lo conocemos. A mí me interesa mucho Teresa de Jesús. Pero ¿quiénes fueron los hombres que pasaron por la vida de la santa? ¿Qué influencia tuvieron? Bueno, te pongo el ejemplo de Teresa de Jesús, pero puedo poner otros muchos ejemplos. Yo decía, la historia que nos han contado, a mí esto como que no me encaja. Un libro escrito durante la pandemia como vía de escape de la escritora que también quiere destacar la importancia de las humanidades. La desaparición de las humanidades, de los currículum escolares, a mí me parece que es un auténtico desastre. Porque estudiar historia, estudiar filosofía, estudiar arte, estudiar religión, porque sin la... Fíjate, ya no te digo estudiar religión desde un punto de vista doctrinal, pero no podemos entrar en ningún museo del mundo si no hemos estudiado religión, porque no sabremos lo que estamos viendo. Y es que la lista de mujeres que han protagonizado la historia es extensa, aunque el silencio se empeña en cubrirlas o ignorarlas. Muchas de ellas se dan cita en este libro, que es un recorrido desde la antigüedad y sus mitos, como Elena de Troya o Penélope, pasando por científicas y pensadoras como Marí Curí o María Zambrano, poetas como Santa Teresa de Jesús o Gabriela Mistral, así como escritoras y políticas con nombres propios como Clara Campoamar, María Teresa León o Oriana Falacci, entre otras. Las calles del casco histórico que reúnen a toledanos y visitantes cada día fueron hace no tanto tiempo escenario de guerra. La plaza de San Nicolás, la Sillería o el convento de San Clemente quedaron muy dañados por los bombardeos de mayo de la Guerra Civil. Nos lo muestra el blog Toledo GCE, a través de las fotografías del reportero Pablo Rodríguez. A Carlos Vega se le da muy bien unir la historia de la Guerra Civil con la fotografía, tanto que acaba de recibir el premio de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Y les vamos a demostrar por qué. Hace unos años contó en su blog Toledo GCE la historia de Teresa, la niña que vivía muy cerca del Alcázar en la calle de la Concepción. Tuvo que abandonar su casa que quedó destruida por completo en el verano del 36. Encontró un nuevo sitio en el que vivir con su familia en la calle Cordonerías, pero el 12 de mayo de 1937 una bomba republicana alcanzó su casa. Su madre, que había entrado en busca de algunos objetos personales, falleció. Se llamaba Dolores Flores de Aroca. Tanto le emocionó la historia que Carlos Vega siguió investigando sobre estos bombardeos y de ahí el último hallazgo, la colección fotográfica de Pablo Rodríguez. Este reportero supo fotografiar desde las mejores posiciones y documentar los daños producidos por la incursión aérea republicana sobre el centro de Toledo. En la plaza San Nicolás fotografió los efectos de las bombas en una casa y otra en la calle Sillería, donde fue destruido el último piso. Las bombas cayeron a muy pocos metros de la catedral, en la calle Sinagoga y del Nuncio Viejo, donde destrozaron casas particulares y resultaron heridas varias personas. El reportero fotografió esos daños con la torre de la catedral al fondo para demostrar la cercanía del templo. El convento de San Clemente y, a pocos metros, el asilo provincial de San Pedro Mártir fueron también objetivo de los bombarderos republicanos y las bombas causaron la muerte de dos monjas, un niño y un anciano. Carlos Vega nos señala incluso en un mapa todas las ubicaciones donde cayeron estas bombas en su blog Toledo GCE, que este mes de mayo, por cierto, cumple 10 años. Razón de sobra para que volvamos a contarles la importantísima labor de recuperación de un pedazo de nuestra historia durante este tiempo. Un pueblo presentó a tus abuelos. Te enseñó a besar, te bañó en su río y dicen que hasta te hizo bailar. Tu pueblo te lo ha dado todo y solo te pide una cosa. Al hacerte cliente de Eurocaja Rural nos ayudas a mantener abiertas oficinas en cientos de pueblos y barrios. Después de varios días de tiempo casi veraniego con un mes de abril de récord en algunos lugares, hoy por fin hemos notado un verdadero cambio del tiempo en forma de descenso de las temperaturas. De hecho, se espera una entrada de aire más frío, que aumentará la inestabilidad y que hará que ese tiempo más fresco nos acompañe también la próxima semana. Así que llover no lloverá, pero tendremos temperaturas más propias de mayo y no de junio como hasta ahora. Lo más destacado, no obstante, para mañana, es la probabilidad de chubascos y tormentas fuertes en el este de Albacete. Será un viernes de cielos nubosos en esa provincia, poco nubosos en el resto. A Toledo mañana llegarán nubes en un día en el que el termómetro se moverá entre los 11 grados de mínima y los 22 de máxima. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que las noticias vuelven mañana a Canalio Cesano de Televisión. Hasta ese momento, feliz noche.